De Tierra Lejana Yo le traigo incienso con mucho placer Gloria en las alturas al Hijo de Dios Gloria en las alturas y en la tierra amor De Tierra Lejana Si me dan paz noche de paz, noche de amor Esta era la casa que yo te decía Esta era la casa que yo te decía Donde se paseaba la Virgen María El cuiro y el cuatro y la sinfonía Notan sus acordes en la serranía Si no me conocen me doy por conocido Si no me conocen me doy por conocido Héctor es mi nombre, ¿cuál es mi apellido? Héctor es mi nombre, ¿cuál es mi apellido? Pongo el pensamiento cerca del corazón Pongo el pensamiento cerquita del corazón Y dedico mi canción al puertorriqueño El que tiene un sueño le vengo a inspirar Yo le voy a cantar a la tierra mía Un sueño le vengo a ir a sentir Gracias por ver el video.